Con mucho cariño, tú con él. Seguro, mujer, que hoy eres feliz, que nada de ayer, hoy te hace llorar. Tú con él, el tiempo corre, yo te espero, pero tú con él. Ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel. Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien. Tú con él, no me sorprende, sospechabas terminar así. Yo solamente fui le gusta para hacerle ver. Y al poco tiempo, para siempre lo perdí. Tú con él. Yo no me di cuenta, escucha, mujer, tú. Con el bailo, te lo juro, mamita, desperté. Oye, Miguel, don Miguel, allá en Cali, un saludo de acá. Tú con él. Ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel. Tú con él. Yo solamente fui le gusta para hacerle ver. Tú con él. Porque tú podías y tú querías vivir sin él. Tú con él. En el juego del amor, unos vienen y otros van. Tú con él. Oiga, mira, mamacita. Oiga, lo perdiste, tú ves. Tú con él. Oiga, encima, mami, ya me viste. Oiga, mira, 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 mira. Gracias.